El video se captó este fin de semana en plena circunvalación. Este conductor puso a prueba su equilibrio al cargar nada más y nada menos que una lavadora en su motocicleta. La acción pudo resultar graciosa para quienes lo observaron, aunque no se debe dejar de lado el peligro que esto representa para el motociclista. Con el tema de las cargas que se utilizan en los vehículos que no están adaptados o que no son de carga liviana o carga específicamente, pues el riesgo que se corre en este caso en sí, como se vio en el video, la motocicleta no es un vehículo que está adaptado para llevar un sobrepeso, el cual le perjudica lo que es la estabilidad, la forma del frenado, la reacción, etc. Este caso no es aislado en las vías nacionales. Se han visto situaciones similares de todo tipo. Motociclistas cargando desde árboles de Navidad, colchones y hasta otra motocicleta. En caso de ser detenidos por un oficial de tránsito, todos ellos, además de ponerse en riesgo, se exponen a una sanción de 125 mil colones. Con situaciones como estas son cada vez más comunes y en muchos casos se trata de traslados que se piden por medio de plataformas tecnológicas, las cuales, según los mismos trabajadores, no regulan el tamaño de las cargas. Lo último que llevé fue nada más madera, pero fue en una moto más grande, gracias a Dios, pero fue un poquito fácil. Pero eso depende del ingenio de cada uno, de cómo llevar las cosas, porque cada uno tiene su manera de cómo llevar las cosas en la moto. Y si usted llegara y le salen con algo tan grande como eso que vimos en el video, ¿qué haría usted? Ya, por mi parte yo lo rechazaría porque ya es muy peligroso por el equilibrio. Una vez me tocó tratar de llevar un medio ropero y no sé a quién se le ocurre que en una moto vas a llevar una cosa de esas. Además de ser ilegal, de representar un riesgo y una posible sanción, el traslado regular de cargas pesadas en motocicleta puede generar también graves problemas de espalda en las personas que se dedican a esta labor. Justamente en estos días hay mucho viento y el viento cuando llega una carga de ese volumen, o sea, se multiplica el peso. O sea, entonces ya es mucha carga o mucho viento que nos tira para un lado o para el otro y desestabiliza completamente la moto. Pero no solamente eso, hablemos de las cuestas. Una carga de ese tipo en una cuesta puede hacer que la moto se vuelque, ¿sí? O en una frenada de emergencia la moto se desestabiliza y también tenemos un vuelco. La sobrecarga es una peligrosa acción que se observa a diario y no solo en motocicletas. Vehículos livianos también suelen transitar de esta manera. Y hay casos donde los que suelen utilizarse para carga liviana también exceden sus capacidades. Pese a lo común de esta acción, son mínimas las sanciones que se han logrado aplicar. En el año 2021 se aplicaron cinco infracciones a conductores cuya carga les dificultaba la conducción del vehículo. Y para el 2022 y lo que llevamos del 2023 no se registran multas. Le informó Cristin Hidalgo, Noticias Telediario.